Hola, Zumbambico Oíste, si quieres quemar grasita y quieres sacar fuerza al mismo tiempo Quédate, te voy a mostrar un hit de 15 minutos Para hacer en cualquier lugar Vamos allá Mi nombre es Santiago Y te enseño a tener cuerpo funcional con entrenos versátiles Antes de empezar, les recuerdo siempre, siempre caliéntelo Les dejo un videíto en las tarjetas para que lo caliente Este calientico antes de empezar a hacer el hit Si no tienes mucho tiempo de calentar Salte cuerdita dos minutos Trote dos minuticos en el puesto Para que esté calientico Les voy a explicar los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy Primer ejercicio, vamos a hacer camino de cangrejo para piernas solamente Les explico, bajamos a 90 grados Como lo vemos en el video Vamos a 90 grados y nos vamos a desplazar lateralmente Derecha a izquierda, derecha a izquierda Siempre abajo Si quieres se puede colocar peso en las caderas Dos pesitas Dos termos de agua Segundo ejercicio En el segundo ejercicio vamos a hacer salticos de cuerda Si tiene cuerda, métale a la cuerda Si no tiene cuerda, hágalo Con las manos Con la cuerda invisible Tercer ejercicio vamos a hacer cosa que es cuatro Este cosa que es cuatro Tenemos varios niveles El primer nivel es Hacer una sentadilla Hasta la profundidad que podamos Segundo nivel es ir a tocar al piso Toco el piso y me devuelvo En nuestro tercer nivel Nos sentamos Vamos hasta el piso Con la rodilla que está haciendo la flexión Voy a tocar la parte interna del piso Para cambiar el apoyo Para cambiar el apoyo Esos tres niveles están fáciles Puede coger algo de peso Cualquier cosita que tenga de peso No importa si es un termo de agua No importa si es un Cualquier cosa Una matera Lo que tenga Cuarto ejercicio vamos a hacer Para de manos en L Aquí hay varios niveles que podemos hacer Pero lo vamos a reducir a dos niveles Primer nivel va a ser Perro boca abajo Perro boca abajo Listo Primer nivel perro boca abajo Y el segundo nivel Va a ser en la pared Ok La idea es hacer una L Vale Es hacer una L Es hacer un ángulo de 90 grados Con la cadera Entre más abierto este Va a ser más fácil O sea Que en este segundo nivel Que lo vamos a hacer en la pared Entre más en línea este Entre más a 90 grados este Va a ser más difícil Ok Entonces si está muy difícil A 90 grados Lo puede extender un poquitico Ok Un poquitico Entonces la idea es mantenerse en 90 grados Listo Tenemos esos dos niveles Para hacerlo más sencillo Y el último ejercicio Va a ser Abdominales En cuatro tiempos Cuatro tiempos Para subir Y cuatro tiempos Para bajar Listo Tenemos dos niveles El primer nivel va a ser En posición C En bolita Encogido Subo Cuatro tiempos A bolita Y cuatro tiempos Para extender Listo Y segundo nivel Va a ser en posición D En B Carpado Flexión mental Ok Subo Cuatro tiempos Uno Dos Tres Cuatro Bajo En cuatro tiempos Uno Dos Tres Prepárense espacio Organice todo Traiga hidratación Que nos Fuimos Diez segunditos Camino del cangrejo Bajo Listo Y voy a ir lado a lado Lado a lado Lado a lado Hágane Lado a lado Voy a colocarse dos pesitas aquí en la cadera Muy bien Salticos a la cuerda Con cuerda Listo Tengo cuerda Utilícela Si no La invisible Hágane Vamos Brinquedo Seguidito Seguidito Vamos Cuenta que squat Vamos en tres Dos Uno No solo los niveles Se acuerda los niveles Bajo hasta donde fueran Primer nivel Listo Hasta donde le des Segundo nivel Bajo al piso Subo Bajo al piso Subo Tercer nivel Bajo Lo diré Internal piso Subo Bajo Parte internal piso Subo Subo Para de manos En L Listo Tres Uno Primer nivel Perro boca abajo Listo Perro boca abajo Este es nuestro primer nivel Segundo nivel Voy a la pared Acuérdete Si está muy difícil Más abiertico Listo La diez De cara Noventa grados Noventa grados Listo Y ahí lo mantienes Noventa grados Noventa grados Muy bien Tres Dos Uno Abdomen El gran nivel Cuatro tiempos Uno Dos Tres Cuatro Y Down Tres Cuatro Segundo nivel Be Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Muy bien, vean como lo temblamos, excelente, descansenlo, vean segunditos, vamos para los cangrejos, prepárenlo, 3, 2, 1, vamos a darle duro, duro, vamos, 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 párenlo, manténgalo abajo, manténgalo abajo, duro, muy bien, salticos, vamos, hágale, brinquenlo, seguidito, hágale, brinquenlo, seguidito, rápido, vamos, fuerte, muy bien, Vámonos, en 3, 2, 1, bajo, hasta en el nivel que tengamos, vamos, está muy fácil, puedes colocar, algo de peso, muy bien, para las manos en el, hasta el vamos, duro, 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 manténgalo, atomen, 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 vamos a temblar, haz como tiemblo, tiemblenlo, ¿cuántos tiempos? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 Excelente, descanselo, descanselo, vamos a la tercera rondita, 6 segundos, 3, 2, 1, vámonos, abajo, let's go, y hágale, muévalo, lado, 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 duro, vamos, vamos, bájelo, bájelo, excelente, muy bien, salticos, cuerda, plazo, bájelo, vámonos, fuerte, vamos, fuerte, seguidito, brinquelo, vamos, 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 brinquelo, síguelo, o sea que es bueno, vámonos, vamos, hasta un denote, vamos, seguido, descanselo, ya tengo acá abajo, parada de manos, listo, vámonos, y y y y y y y Muy bien, abdomen, 1, 2, 4 tiempos, si nos das 4 calos de ahí, te cansas de espinillas, bolitas, devuelve, let's go, muy bien, descánselo, 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 5, cangrejito, lado a lado, claro que ella va a cangrejito, vamonos, manténgalo, vamos, fuerte, manténgalo abajo, no me lo suba, déjelo abajo, déjelo abajo, abajito, vamos, muy bien, muy bien, cuerda, vamonos, vamos, 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 brinquelo, 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 ok, hola G-Squadre, let's go, chapa, 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 ch Vamos a hacer uno aquí, para enterro acá abajo, listo, espalda recta, rodilla extendida y manténgalo ahí, listo, metas la espalda duro y manténgalo, fuerte, manténgalo ahí. Atome, 3, 2, 1, 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, toca, 1, 2, 3, 4, abre, 1, 2, 3, 4, abre, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, abre, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue, damas y caballeros? Le agradezco por haberse regalado 15 minuticos de su tiempo, por haber hecho ejercicio, por haberse movido. Si les gustó este tipo de entrenamientos, no olviden darle al me gusta, al suscribirse, al suscribirse, al botoncito y a la campanita para que te lleguen nuevos entrenamientos como estos. Un super abrazo, nos vemos en la próxima. Salud, pingüín.